hola hola bienvenidas a mi canal yo soy mary bale y hoy día les voy a traer un vídeo velas de compras de carteras que hice en línea pero más que nada comentar lo que está sucediendo en nuestro país hoy es 8 de diciembre una fecha para mí una fecha representativa porque los 8 de diciembre de casi todos estos últimos cinco años es yo siempre realizado actividad social siempre he llevado regalos como pueden ver en mis vídeos anteriores desde el 2018 y antes de que de que tenga un canal pero cuando tuve el canal grababa un poco de mis vídeos que yo llevaba siempre ayuda social el año pasado día el uso a yuriana y no pude hacerlo y este año por otros factores tampoco he podido realizarlo lamentablemente con dos bebés ha sido imposible para mí y es algo que tengo pendiente volver a retomarlo en el próximo año que viene pero con ciertos cambios que voy a comentar y que tienen que ver un poco con tema política de la sociedad de la población de las personas de cómo somos entonces chicas a las que les encanta escucharme pueden quedarse y ver este vídeo porque voy a hablar más y a las que no les importa y sólo quieren ver mis compras va a haber compras y de carteras exclusivamente que he hecho en línea en dos tiendas que me llegaron me falta por llegar dos tiendas más pero más voy a hablar de política las que me siguen y las que me siguen de ese tiempo saben que yo soy abogada de carrera enseño en la universidad y para enseñar a la universidad ustedes saben que hay que tener posgrados es decir tengo posgrados también con títulos obtenidos entonces porque les digo esto porque tengo cierta autoridad para poder hablar de temas eso es lo que quiero ser presente y dos porque pasado por el aparato estatal quien habla ha trabajado en el congreso de la república en el gobierno toledo no es hoy de su partido pero trabajé en su gobierno en con un congresista de su partido he trabajado en el poder judicial tanto penal como civil he trabajado en registros públicos en la procuraduría son los que se encargan ser juicios y eso ha sido mi paso por el estado y un paso chicas que les puedo decir que me siempre me dejó un mal sabor y es por eso que yo siempre me hice un costado terminé y me fui porque veía cosas que no me gustaban cosas que iban en contra de mi convicción y me hacía un costado lo que muchas personas no saben es que cuando alguien asume un cargo y sobre todo en el sector público es bien difícil modificar hay veces como se ha venido trabajando hay veces pueden llegar personas correctas honestas proas a dirigir pero si en ese en esa institución existe una estructura de corrupción enquistada esa estructura te va a sacar a ti no crean que estar en el estado es fácil mucha gente se somete a cosas sólo por conservar su trabajo entonces acá viene el tema de de tus valores de tu ética de tus principios cuando yo trabajaba era soltera mi padre es una persona que siempre ha tenido yo nunca trabajé por necesidad entonces yo me podía dar el gusto de estar mientras que yo lo quisiera y retirar he visto colegas que no que por necesidad porque tienen hijos porque tienen familia porque no tienen a dónde más ir se han quedado y se han sometido entonces yo yo cuando trabajé por el estado el sector público es bonito en ciertas cosas pero es corrupto en muchas otras y eso es algo que quiero que entiendan fácil es criticar pero cuando se asume un cargo y sobre todo si es de dirigir de ser funcionario porque todos los que trabajan en el estado son servidores públicos pero los que trabajan y dirigen se les llama funcionarios ellos sobre todo son los que deberían ser personas más probas servidores públicos el policía el enfermero el profesor el presidente el congresista el ministro todos son servidores porque son servidores porque trabajan para el estado y que les paga el sueldo es el estado por su tema servidor público funcionario público los que son elegidos en elección o son elegidos porque fueron elegidos por ejemplo los ministros que fueron elegidos por presidente y ellos asumen dirección es decir toman decisiones y los demás acatan eso en nuestro país la constitución cada que yo enseño la facultad de derecho debato muchas veces con los chicos bueno con los pocos que se puede debatir porque el gran problema de la corrupción el gran problema de la corrupción está en la población no en la clase política no en los que gobiernan sino en la población en esa en ese hogar en esa familia en ese estudiante en ese profesor universitario que aprueba por aprobar porque les estoy hablando desde estos chicos ayer en nuestro país 8 de diciembre y todo tiene conexión hay gente que dice que no recordemos que quien nos ha gobernado en teoría un profesor un profesor que debería tener cierta cierta base en educación un profesor que debería tener un cierto atisbo de inteligencia sobre todo para tener tino de gobernar porque supuestamente es profesor por más rural que sea porque recuerden que este señor este señor ha hecho demasiado daño al país si bien es cierto yo he tenido palabras y calificativos muy fuertes con esta persona pero esta persona ha hecho un daño muy grande al margen del dinero recuerden que le ha pedido cuatro millones y se ha gastado siete mil millones en una obra esos cuatro millones están bien pagados de su soborno pero el margen del dinero y todo lo que la gente se indigne para mí el daño más grande es el daño que ha calado en la sociedad que es la división que es el hacer sentir mal el hacer el victimizarse el apoyar a las frustraciones de otras personas para crear división y algo parecido me ha pasado ayer en mi grupo cuando comenté de política chicas y que ahí lo voy a comentar al final ese tema de que hay personas que interpretan y la otra según es sí porque me hiciste sentir mal porque entonces eso es lo que ha pasado con este presidente y ese es el daño más grande que ha causado saben qué decir soy provinciano soy profesor rural me discriminan los pobres y los ricos eso fue lo peor que pudo hacer para mí más que el dinero más que todo fue lo peor porque creo esta brecha de desigualdad y la dividido de forma errada generando que las personas no sean conscientes que cada uno es dueño de su destino que la riqueza y la pobreza se da en capacidad de tu trabajo en la capacidad de tu planificación en la capacidad de las oportunidades que la vida te crea y que tú te creas entonces esta persona lamentablemente no aprovechó lo que tuvo no fue inteligente ayer mi esposo me veía sentada y me decía qué te pasa y yo les juro que yo pensaba y pensaba legalmente y decía porque esta persona actuó tan disculpen el término estúpidamente tan estúpidamente claro que nos ha hecho un favor eso eso está por demás nos hizo un favor pero como una persona se dispara a sí mismo eso yo no lo podía entender para empezar ayer iba a discutirse la vacancia y yo estaba bien segura que no se iba a llegar a los 87 votos porque porque justo en la mañana mientras que yo cocinaba yo siempre veo noticias no solo chicas veo carteras y cosméticos yo soy abogada y ese es mi mi rol más importante en mí como ser humano y las que no saben sigo trabajando los fines de semana mi madre viene los sábados y yo escapo a la universidad de dar clase y hago clases virtuales por si no lo sabían es por eso que para mí es tan desgastante a veces el rol que tengo entonces yo estaba viendo vídeos de la sesión de beder desde el desde el penal hacia el congreso informando no y yo les juro que me quedaba indignada no por lo que él declaraba porque ya se sabía todas luces de todo es toda esta corrupción esto esto que ha existido yo me quedaba indignada como congresistas decían pero son dichos son rumores que pruebas tienes y estamos cansados esos dichos y rumores que pruebas hay o sea la el mismo guión el repetitivo el mismo guión yo entonces cuando escuchaba eso yo decía no lo van a vacar porque siga habiendo estos grupos de ignorantes de gente oportunista de gente que quiere seguir estando en el poder porque está maravillando de ser congresista y que en la vida va a proceder en contra de castillo porque tienen miedo que su propio que su propio curul se ponga en juego y se cierre el congreso entonces yo dije no llegan a los 87 votos yo no sé dónde estaba castillo donde estaban sus asesores que no veían eso incluso en los mismos de perú posible en bancada dijeron que iban a hacer una un voto en bancada o sea que todos iban a votar en contra de la vacancia yo veía bien difícil que llegan los 87 votos la verdad es que lo veía bien difícil incluso betsy podía ir a votar sus sus ministros congresistas podían ir a votar en contra y no llegaban pero este señor no sé qué le pasó en la cabeza quién lo aconsejó mal como les digo lo han aconsejado mal para él pero para bien de nosotros mi hermana me llama desesperada porque estaba viendo noticia del congreso en canal del congreso en directo y apague para terminar de cocinar darle comer a mis bebés porque ellas comen a la una en punto y mi hermana me dice has visto lo que ha hecho hacer al congreso desesperada mi hermana porque es igual que yo con ella salía a marchar todo y yo le digo ni bien mi hermana me dijo eso yo lo que le dije es tranquila no va a pasar nada las fuerzas más dudo que lo apoyen y saben por qué yo dudaba que lo apoyen porque desde que él ingresó al poder se encargó de humillar menospreciar sabotear a las fuerzas armadas se tiró abajo a los militares se tiró abajo sus carreras se tiró abajo sus años de arma nombró a los solo los chotanos hizo lo que se le dio la gana ustedes creen que las fuerzas armadas estaba contento con él yo a veces digo el pueblo es es o se hace se alegran viva nuestras fuerzas armadas que triunfo ayer no hubo ningún triunfo chicos ayer se ha demostrado que seguimos siendo un país mediocre y les voy a decir por qué primero las fuerzas armadas si no lo apoyó fue por cómo él lo trató porque si este señor hubiera sido más inteligente las fuerzas armadas lo hubieran apoyado porque al final y al cabo esas personas están ahí por intereses y lo que mueve al ser humano son intereses en todos los países de latinoamérica y otros cuando el gobernante quería ser dictador lo primero que ha hecho es envanecer es enaltecer a los militares para que reciban su apoyo este no tuvo esta inteligencia este hombre a mí me dio tanta pena chicas porque él pudo haber hecho algo por este país pero llegó como cualquier delincuente directo a delinquir de la forma más baja más ofensiva, más insultante pedir dinero a cambio de ascensos pedir dinero por esto pedir dinero como si fuera no sé un delincuente de poca monta ojo, no es el primer delincuente no es el primer corrupto han habido muchos corruptos en nuestra historia pero gente más inteligente hasta para delinquir más decente hasta para delinquir con más cara este señor no este señor tuvo mucho miedo debió renunciar cuando debió debió irse no hubiera asistido la inmunidad por mucho tiempo pudo haber pedido asilo estando en su casa porque tenía inmunidad pero no se quiso quedar perpetrado por las deudas los favores y pagar personas que lo acompañaron y que quisieron cobrarse el apoyo no fue lo inteligente nunca desde un inicio desde que lo vi era una persona bruta una persona bruta es un peligro y lo peor era bruto y corrupto y ignorante de muchos temas sobre todo de derecho yo no entiendo como Aníbal Torres un abogado un jurista que alguna vez yo lo leí actúe como actúe hable lo que hable dividiendo los niños de San Isidro con los niños como Dios mío que tiene ese hombre demencia ¿cómo lo pueden oír? ir a él ya perdió la brújula aparte Aníbal Torres no es penalista es civilista no tiene experiencia en penal toda su vida fue profesor de civil ¿qué experiencia tiene en penal? ¿qué experiencia tiene en constitucional? llegó al poder ahora y le volvió loco no sé qué le pasó ¿cómo pueden aconsejar? Betsy Chávez una mujer sin valores mentirosa cuando una persona habla por hablar la maldad la maldad se paga si yo soy convencida de algo es que lo que tú dices se decreta y se paga Castillo fue una mala persona fue un burlón fue una persona mala fue una persona desleal por eso es que nadie fue leal con él si tú eres desleal no esperes lealtad él fue desleal con todos los que tuvieron alrededor por salvar su pellejo y al final le fueron desleal a él porque él no supo ser leal nunca una persona que se burló que habló de la cárcel que habló de la diroes que habló de Fujimori que hacen ahí gastando dinero hasta Aníbal Torres y miren lo que es la vida ayer Aníbal y Castillo en la diroes él no decía que para qué se gastaba plata que por qué los tenían ahí que los lleven a la cárcel común que los lleven a las cárceles de San Juan del Urigancho para Canto Grande para qué ahí todo lo que se hace en esta vida se paga si yo soy abogada y creo en la convicción de las normas y el derecho y manejo siempre cuando ha sucedido algo digo más fuerte que la ley y la justicia del hombre es la de la divinidad y no hablo de Dios o Jehová ustedes saben que yo tengo otro tipo de religión o sea no tengo religión para mí Dios es una palabra sagrada y punto y para mí esa divinidad se paga miren ahora Dina ahorita justo lo estoy viendo en el noticiero esta ridícula con su rosario en el cuello que sinvergüenza es esta mujer ahorita voy a hablar de esta Dina Boluarte que sinvergüenza de verdad que vergüenza que en el bicentenario esta mujer sea presidente esta mujer tan corrupta presidenta Dios mío que vergüenza como les digo no hay nada que festejar acá no hay victoria de nadie aplausos a las fuerzas armadas que no se sometieron y que se iban a someter si fueron maltratados también no se les subió el sueldo no se los voló por ascensos les voy a aplaudir es ojo es tu labor velar por la legalidad pero les apuesto que si Castillo los hubiera comprado los hubiera dado de todo no estaríamos ahorita así ahorita estaría él en el poder entonces no hay que felicitar a las fuerzas armadas por cumplir es como que ay bravo porque el policía es honesto devolvió el dinero oye es el policía tiene que ser qué clase de sociedad tenemos señores eso me indigna y hay gente en mi grupo dice ay yo no me indignaría por eso el Perú está como está por eso yo ayer como les decía veía a mi esposo que me miraba con una cara triste y yo más que triste por todo lo que sucede hacía cuentas ¿no? y decía la sociedad está como está porque se lo merece la verdad es que se lo merece hemos sido tan mal agradecidos somos tan mal agradecidos somos tan mal mal esto que todo lo que nos sucede lo merecemos y somos tan indiferentes que también lo merecemos y ahorita voy a explicar el por qué y eso al pueblo no le gusta al pueblo peruano corrupto ratero les gusta el dinero uy hablan y hablan a ese que habla a esa persona que habla le pondría el fajín y ponte a agarrar para que siga hablando la corrupción nace del pueblo nace del hijo del hija del que va al colegio del que va a la universidad del que no quiere estudiar del que su papito le dice ay hijito yo te apoyo de ahí nace la corrupción de ahí se distorsiona y ese ciudadano es un ciudadano como castillo y como otros corruptos que hay que no tiene valores sin importar si es del pueblo si es provinciano si es rural no eso no tiene que ver puede ser de la chacra como puede ser de la casa más hermosa de la molina y si no tienes valores no lo tienes puedes tener un título universitario como no puedes tener nada y si no tienes valores no lo tienes yo decía como este señor es tan bruto que ha hecho lo que ha hecho cuando las chicas comenzaron a comentar en el grupo yo en mi mente de abogada dije bueno este video es grabado él ya debe estar en rumbo a una embajada porque lo primero que se me vino es este no va a permanecer en el poder ¿por qué? porque las fuerzas armadas yo dudaba en demasiado y yo he trabajado en el ejército he enseñado en la EMCH y yo decía conozco la corrupción que hay en el ejército por favor no me digan que los militares ya aplabaron los militares no tiene corruptos también y yo decía este no no lo van a apoyar con todo lo que ha pasado lo que se ha escuchado no, no, no lo van a pillar así que eso no va a durar nada él ha hecho todo esto para escapar y yo decía ahorita él ya debe estar y había ciudadanos pros que habían puesto barricadas para que no lleguen a la embajada mexicana porque se poseaba la embajada mexicana pero yo estaba bien 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 en la idea de que este si iba a Bolivia o a Venezuela a uno de los dos países y decía tan que se distraen ahí este debe estar en la embajada de Venezuela boliviana pero pero resulta que este hombre es tan bruto que ni siquiera eso lo supo hacer grabó recién salió se alistó subió al carro todavía se fue con su escolta Dios mío si tú estás vas a fugar y te vas a escapar tomas un carro y sales sales raudo sin que nadie sepa y tu familia va después porque obviamente la familia es civil y no lo van a capturar pero este señor es tan bruto para eso y yo digo pero por qué hizo eso qué animal no lo iban a abacar no lo iban a abacar no se iba a llegar a los 87 votos porque tenemos un congreso tan corrupto pero tan corrupto y lo digo por los de Perú Libre lo digo por el grupo de Somos Perú lo digo por el grupo de Acuña lo digo por Sigrid Bazán y lo digo por Susel Paredes que es mujer bueno se cree varón creo no no sé pero se conchuda sinvergüenza mil que nos vamos todos viendo como estamos ella tenía la excusa de nos vamos todos porque sabían que no se querían ir porque si hubiera tenido real convicción lo vacaban no yo estoy en contra de la vacancia porque no lo considero que es viable oye si el país está pasando por una emergencia vácalo a la primera a la segunda nos hubiéramos evitado todo lo que ha pasado ahora y ahora se viene la conchuda a aplaudir ay bravo celebrar que celebra el congreso que celebra nada ahí ganó se ganó porque porque todos votaron por su bolsillo dijeron ay vuelvo a mi tercera realidad un don nadie como dice la dina cuando jura no esa no es bruta esta es más astuta y viva y encima es mujer las mujeres somos más inteligentes pero esta es para mal quien dijo dina la dina yo digo dina la dina porque la dina significa viva astuta dijo yo juramento por los nadies por los olvidados sigue el guión creo que de castillo y estos decían uy cierran el congreso volvemos a ser nadies porque son tan brutos que la nada para ellos es plural nadies entonces estos congresistas se creen que votaron por el país que la gobernabilidad que son demócratas no chocaste con mi bolsillo quisiste cerrar el congreso toma voto en contra de a favor perdón de la vacancia esa fue la razón votaron a favor porque chocaron con ellos porque les puedo asegurar que sin castillo no hubiera hecho esa torpeza seguiría ahorita ahí porque el congreso no lo iba a vacar hubieran llegado a ochenta y tantos pero ochenta y siete no llegaban entonces fue tonto ese hombre fue mal asesorado creo que su enemigo lo asesoró el viejito ya es un lunático yo no sé por qué él hace caso a Aníbal Torres Vasco yo decía me civilista que hace ahí de abogado del pobre hombre está peor que lo perjudica yo para empezar no hubiera firmado nada yo hubiera dicho ¿saben qué? yo he hecho una tontería yo soy presidente de la república cuando he hecho eso de acuerdo a la constitución mis actos no respondo por mis actos a menos que estén refrendados por un ministro nadie firmó eso por lo tanto es inválido ese acto no firmaba nada ¿qué habrá hecho que le habrá aconsejado a Aníbal Torres? y solicitaba un avión y salía libre porque no tuve refrendación ministerial y de acuerdo a la constitución política el ministro para que sus actos sean válidos tiene que tener refrendación pero como Torres Vázquez es un abogado civilista sabe Dios en qué problema lo habrá metido entonces chicas yo digo ¿cómo se puede ser tan bruto y dispararte a ti mismo torpemente incluso si hubiera querido hacer eso dejaba un video grabado decía miren a las 12 yo a las 10 11 salía llegaba y decía ya pongan el video a un encargado uno de mis hallayeros ahí que están metidos y ya estaba en buen recado de la embajada pero no el bruto todavía se queda espera su familia con toda la paciencia de verdad no sé qué tuvo ese hombre yo ayer sentí lástima por ese hombre yo sentí lástima porque yo dije como una persona puede pagar tanto su mal su mal su mal actuar siempre fue una persona desleal fue una persona deshonesta fue una persona mentirosa ni bien hablaba yo cuando lo veía hablar cuando postulaba y hablaba con Keiko yo lo miraba decía qué bajo es o sea me refiero no de estatura sino bajo de moral de calaña siempre lo vi bajo de moral porque una persona que no sabe no sabe pero no trata de cubrir es como que yo soy docente universitaria y un estudiante me pregunta algo y yo le digo cualquier soncera con tal de cubrirme y yo siempre le digo ese tema no lo he tocado no lo sé te mentiría le digo porque no podría tener la cara de decir mentiras con tal de salir librado de algo pero eso es la moral de cada ser humano y esta persona era pues muy baja para contestar para hablar inmoral se sañadora atacaba que tu papá en la cárcel que te espero en Santa Mónica y yo decía cómo puede hablar así y miren lo que es la vida miren como su sobrín cuñada e hija se fue a Santa Mónica ahora él en la diroes todo en esta vida se paga se paga yo soy fiel convencida de eso y para mí chicas las que me siguen lo que ha sucedido ayer en nuestro país no es ánimo de alegría de nada tenemos un ejército y unas fuerzas armadas que no actuó en pro de la sociedad sino actuó en pro de su dignidad fue maltratada fue vapuleada por este gobernante que obviamente nunca lo iban a apoyar si lo le hacían las cosas era porque recibían órdenes y lo dije cuando yo salí a marchar los policías hacían porque eran órdenes y simplemente era su trabajo pero no porque estuvieran fiel o convencidos a eso entonces nunca ellos iban a apoyar pues a un presidente que no se encargó de ganárselos que fue tan bruto hasta para eso fue bruto para todo hasta para para delinquir hasta para eso fue bruto y pobre hombre también pobre hombre porque así es el ser humano cuando cae el delincuente cuando cae el ratero ay que pena pobrecito nos conmueve su familia su hijito su hija su esposo y ellos tuvieron pena ojo sus hijos no son bebés sus hijos son grandes y cuando uno tiene familia uno tiene que indignarse de lo que hace la familia no como en mi grupo ahorita les voy a comentar lo que me dicen en mi grupo yo por eso la sociedad está como está oye papá Arnold universitario ya supuestamente papá por favor actúa bien ojo mi papá es bruto pero yo yo soy un poquito más lo oriento papá que estás haciendo papá yo decía eso con mi padre papá eso no se hace papá papá esto papá y los hijos con los con los y los hijos con los padres y los padres con los hijos él no dijo que se sacó el sombrero porque Arnold le había dicho que ya no use sombrero ¿dónde estaba su familia que no le decía papá esto no hagas papá mira con lo que está pasando papá ¿cómo vas a decir eso? ¿dónde estaba su mujer? ¿dónde estaban su familia sus hermanos sus padres sus padres que están en pensión 65 bien gracias hijos del presidente y anotados en pensión 65 por favor que la familia no la familia es un gran porcentaje de todo la corrupción cuando hay un hijo que no le dice nada al padre cuando hay un padre que no le dice nada al hijo y consiente sus errores consiente y no se indigna porque debemos indignarnos cuando nuestra familia comete errores para que no los no los hagan y ahorita voy a hablar al respecto de eso porque ayer yo se me sentí indignada con mi grupo whatsapp y le voy a explicar al final y a las que no saben ¿no? entonces yo yo no entiendo no entiendo como este este ser humano este señor castillo ha sido tan bruto para muchas cosas pobrecito digo yo porque creo que el poder lo omnibuló creo que el poder lo cegó creo que el poder lo enloqueció y lo embruteció más y sobre todo todos los que se lo acercaron fueron aves carroñeras que solo le pidían algo a cambio a favor endeudado y encarral acorralado por casi todos los que le rodeaban pidiéndole puestos cupos dinero entonces mío es el gobierno más corrupto que mis ojos han visto el más corrupto y sobre todo el más corrupto de forma vulgar y y sobre todo de forma ¿cómo les puedo decir? tan mediocre tan insulsa tan tonta a ese nivel hemos llegado de gobernantes porque tenemos un pueblo bruto ignorante porque tenemos un pueblo que le gusta que le digan cosas bonitas que el pobre que el pobre el rico ese pueblo merece eso y yo pertenezco a este pueblo lamentablemente y y si yo les digo esto es porque quiero que nos concienticemos un día yo tomé el taxi para llevar el seguro y hablé de política con el señor y el señor me dijo ay así estamos porque el estado el estado tiene la culpa y yo dije ay Dios la brutez la brutez hablando como siempre la ignorancia que es atrevida que indigna Dios mío porque no hay derecho que seamos tan ignorantes no hay derecho de verdad y que me salgan yo no soy abogada yo no sé Dios mío eres ciudadano vives en un país no me digas que no eres abogado porque yo no te estoy exigiendo nada de abogado te estoy exigiendo cosas de ciudadano como puede una persona pensar de esa manera el estado somos todos entiéndase el estado es una una palabra que significa una estructura constituida pueblo gobernante es todo cuando yo digo el estado tiene la culpa estamos hablando que todos tienen la culpa gobernantes y gobernados pueblo y autoridades y yo le decía eso al señor no el estado son ellos son ellos yo le digo señor ¿de dónde salió Castillo? del pueblo ¿de dónde salió los ministros? del pueblo ¿de dónde salieron esos congresistas? esos congresistas que están ahorita son del pueblo profundo los más corruptos hay gente que dice los provincianos son más honestos falso falso ¿y saben por qué los provincianos no lo son? porque tenemos un país un estado público ausente en las serranías en los pueblos en las lejanías en las fronteras entonces las personas utilizan la ley del ayu la ley de los del inca la ley de la costumbre de las rondas campesinas y hacen lo que se les da la gana desconociendo que estamos en un país de estado de derecho que hay constitución que hay normas ¿pero por qué? porque no hay jueces no hay fiscales en esos sitios y la gente hace lo que quiere se mata por tierra no respeta piensan que es la ley del más fuerte imponen sus propias normas ¿pero por qué? porque tenemos un estado que no llega a todos sus pueblitos entonces en esos pueblitos la gente tiene ese pensamiento distorsionado tantas cosas que decir tantas cosas que enseñar y eso es lo puntual eso es lo medular el Perú no va a cambiar si no cambia el pueblo en mi grupo una chica dijo todos llegan a robar a todos les gusta la plata a ti también a mí también a ti a ti también a todos nos gusta la plata a todos nos gusta ganar a todos nos gusta ascender a todos nos gusta mejorar calidad de vida viajar pero si tú tienes valores eso es otra cosa yo he trabajado en el estado si yo les contara qué no me pasaba había gente que pensaba que yo de repente nunca había en mi vida tenido dinero y me querían deslumbrar con cosas y yo los miraba como que yo me voy a vender por una cartera que me voy a vender por un departamento y voy a ser mi amante hasta ese nivel a mí me pasaba de joven porque yo acabé la universidad muy jovencita y de jovencita estaba muy buen ver entonces he tenido personas que me han acosado chicas en el sector público por eso yo tengo una mala experiencia en el sector público y yo me sentía mal porque decía yo qué hago yo no me vestía mal yo no era insinuosa no era coqueta siempre he sido una chica muy reservada como yo le he dicho yo he tenido actividad sexual muy mayor y siempre mi prestigio mi honra para mí ha sido todo y entonces cuando eso pasaba yo decía qué estoy haciendo para que me hagan esto qué señal he dado yo para que me acosen así nos hacen sentir estos desgraciados víctimas donde mi jefe el jefe de procurador me acosó en el congreso mi jefe el congresista me acosó y cuando sucedía esto yo renunciaba a mí me iba en el poder judicial el vocal supremo de la cuarta sala civil me acosó y cuando salí la chica y yo llorando nerviosa porque me había forzado a querer besarme y yo como sea me libré la chica me dijo tranquila así es así son o sea tan acostumbrados pero yo por conservar un puesto en el estado yo no yo no vendo mi alma ni mi dignidad y yo renunciaba entonces yo he trabajado en el sector público y sé que es acoso sé que es corrupción sé todo lo que se ve ahí gente prueba un 1% entonces yo sinceramente pienso que la sociedad va a seguir así mientras que el pueblo no cambie estos congresistas que están ahorita deben irse fuera ¿saben por qué? porque avalaron la corrupción no quisieron vacarlo y ahora están frescos sentados con una lechuga a Dina hasta el 2026 Dina una mujer sin dignidad una mujer sin palabra otra desleal una Vizcarra 2 a Vizcarra le decían lagarto porque los lagartos no tienen sangre y esta no tiene sangre tuvo todo el tiempo del mundo con él apoyando criticando que la prensa basura que la prensa y ahora ay necesito una tregua juro hasta el 2026 ay mismo juramento hasta el 2026 sáquenla que pongan una fecha y llaman elecciones cualquier cosa va a ser mejor que este congreso ¿y quién tiene culpa de este congreso? el pueblo que apoyó a Vizcarra que dijo a la no reelección no a la no reelección no entonces llegaban neófitos ignorantes que lo único que quieren es apoderarse tipo berbejo vellido la chabelita apoderarse de su puesto y quedarse porque son como dice Edina son nadies y como son nadies quieren dejar no quieren dejar de ser nadies ahí está pues los que apoyaron a Vizcarra que el referéndum a la no reelección yo decía ¿por qué no piensan? la no reelección no es bueno porque son gente nueva que va a llegar y no le va a importar hacer lo que se le da la gana con tal de ganar su sueldo pasan 5 años se van y no les importa nada en su momento en mi grupo whatsapp cuando pasó lo de Vizcarra y cerró el congreso yo critiqué en la universidad lo critiqué y todos me ignoraron como lo ignorante que es a veces el pueblo me dijeron que qué horror que porque defiende un congreso todo es el congreso yo no estoy de acuerdo con eso yo he trabajado en el congreso no estoy de acuerdo con eso entonces yo dije pero eso está mal votar en el referéndum votar por la no reelección votar por el aporte a los grupos políticos está mal ay como me gustaría explicarles cada tema puntual pero no el pueblo votó sí que no hay aportes que el estado les dé ahora el Perú el estado peruano gasta en cada partido político dándole dinero ¿por qué? porque el pueblo en referéndum decidió eso porque según ellos recibían coimas cuando toda la vida fue así toda la vida los partidos políticos reciben dinero de empresarios es como los auspiciadores es como las influencers que reciben a cambio siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así solo que ahora el estado mediante una norma les asigna dinero de la sociedad pero bueno con este pueblo que no le interesa nada que se puede hacer y miren lo que ha sucedido miren el congreso que tenemos un congreso que lo apañó hasta el último yo aplaudo a los congresistas que ayer dijeron no a la revocatoria porque siquiera ellos han sido leales a lo que siempre dijeron no a los otros que ah chocaron mi bolsillo a favor de la de la de la vacancia perdón hay tanto que decir chicas que me gustaría tener toda la mañana y contarles y decirles sobre esto pero es muy largo yo solo les puedo decir que es una pena lo que ha pasado que bueno como les comentaba chicas les estaba diciendo disculpen la pausa mi bebita se levantó es una pena lo que está pasando con nuestro país tenemos a un a un ser humano que ahorita está preso por sus errores y que tiene que pagar por lo que hizo el ser humano por lo general siempre tiene compasión y pena pero recordemos que él ha hecho mucho daño y yo como les digo lo más importante para mí no es lo económico es el daño que ha calado en la sociedad el divisionismo ese es el peor daño que se puede hacer para mí y yo no 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 como les puedo decir no me siento feliz de nada porque las fuerzas armadas apoyó porque tenía que apoyar el congreso votó porque era el único que le quedaba para borrar y guardar su bolsillo porque lo contrario no lo hubieran vacado si él mismo no se hubiera apuntado en la cabeza haciendo la tontería que hizo y lo más triste tenemos a una mujer que vino preparando esto vino negociando esto por eso es que no firmó la última acta por eso es que no se hizo presente ya había hablado con las bancadas le archivaron la denuncia en la comisión de constitucional de constitucionalismo del congreso porque ella se venía tramando esto otra viscar y lo que me indigna es que es mujer una mujer que llegó de forma ilegal al poder porque la constitución prohíbe que alguien que ocupe un cargo de de el sistema electoral como es esta que trabajaba en Renier postule y postuló porque solo con una vicepresidenta llegó al poder de forma irregular yo le escucho a Julián y otros canales que no fueron elegidos por el pueblo no las elecciones de este gobierno fueron irregulares mi padre votó y había muerto en el 2018 mi padre 19 y votó y muchas personas así pero esas denuncias archivadas la OEA bien gracias y nosotros pagando tanto dinero en la OEA entonces no me digan que ellos llegaron por un voto popular no 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 acá hubo corrupción desde un inicio y esta mujer es una corrupta la cajera de Cerrón ellos se apartan se alejan solo por formalismos por como el partido de Cerrón que se han dividido bloque magistral al final todos hacen lo mismo tenemos un congreso tan tan el peor congreso para mí si está Bellido si está Bermejo si está Chabelita si están estos de de Perú Libre es el peor gente que no tiene ni un poco de amor al país ni dignidad que vota solo por pro su bolsillo y pro lo que el jefe le diga es triste que esta señora haya ascendido al poder y sobre todo su sinvergüencería de juramentar hasta el 2026 como diciendo nadie me saca de acá hasta el 2026 que sinvergüenza o sea seguimos en lo mismo ella que ocupó los ministerios y ocupó a su familia a su parentela que bueno puede ser a menos que tenga temor de ir a la cárcel yo pienso que si quiere algo mejor va a tratar de actuar pero no por el país sino por ella porque sabe a donde va a ir a dar si hace cosas erróneas pero lo lo correcto es que todos se vayan eso es lo correcto pero lo incorrecto va a ser que el pueblo vuelva a elegir mientras que el pueblo no entienda que el verdadero poder es nuestro mientras que el pueblo no entienda que somos nosotros los que elegimos siempre siempre elegiremos mal y porque somos un pueblo que no asume su rol yo tengo un grupo de whatsapp de bellísimas y yo por lo general no hablamos de política obviamente ayer por la coyuntura se habló de política en este grupo whatsapp yo no intervengo mucho siempre les he dejado fluir me acuerdo cuando pasó cuando pasó lo de vizcarra yo dije que estaba en contra y una mujer no me recuerdo el nombre una maquilladora era agarró y dijo que como era posible se fue insultándome cuando yo dije que eso que había hecho era ilegal que eso no era correcto que íbamos a pagar que ese hombre tenía que pagar en la cárcel y bueno vizcarra no sé por qué no lo meten a la cárcel está bien feliz él dando entrevistas todavía eso es lo peor que tenemos presidentes que dios mío que son sinvergüenza es como hay gente que los entrevista sagastegui un delincuente también este sagastegui hizo de todo para que lo sacaran a este señor y se metió por los palos a gobernar y lo llaman como bueno la prensa también da cólera ¿cómo puede llamar a gente no idónea? yo por ejemplo esta señora ley del canal 9 tiene su programa porque el 9 le da un programa dentro de un noticiero esta mujercita que no respetó los derechos laborales de sus trabajadores que le mandaba lavar el pie a su asesor y que fue denunciada la ex ministra la mujer de Ollantumala que era la caja chica de Nadine Heredia sale a hablar ahí ella como ministra la prensa ¿qué le pasa? es como si mañana llamaran a Castillo y dar una entrevista y que no se hable de gobernabilidad yo a veces cuando veo a esta gente digo que el pueblo es tan pero tan no sé cerebro chico que no se acuerda lo que hicieron estas personas a Anahara Anahara era la caja chica de Nadine Nadine hacía lo que quería con el ministerio de la mujer y el presupuesto de la ministerio de la mujer era el más grande porque recuerden que Nadine Heredia era primera dama no tenía ningún cargo público y de dónde se sacaba la plata para sus gastos de ella todo eso se denunció y la gente la señora ley toda digna a ella como si fuera una persona que cuando fue congresista no la denunciaron ¿qué de bueno hizo por ser ministra? a la gente le gusta que aparentar ¿no? como como el resti ay es policía vamos a votar por él sale grita como matón por la calle ay ya él es él es o sea qué ignorancia de verdad qué ignorancia por eso elegimos como elegimos y el pueblo tiene la culpa eso es lo que más me revienta el pueblo tiene la culpa y mientras que el pueblo no entienda que nosotros tenemos que cambiar y mejorar no esperemos que los políticos mejoren mientras que tengamos un pueblo que diga ay no no quiero meterme en problemas ay no no quiero hacerlo sentir mal ay no este yo no veo noticias porque salud mental no ay me enferma me enferma oye vives en una sociedad vives en la realidad y tienes que saber lo que sucede ayer en el grupo una chica puso a ver vamos a ver porque lo guardé dice hay verdad un asco en nuestra política hay un asco en nuestra política la política no es un asco la política es lo mejor que hay la política es un arte es una ciencia que nosotros elijamos a gente que no sabe ser política es otra cosa Jenny nos dijeron no dijeron acá esto empezó una vela dijo no dijeron hasta cuándo será el toque de qué edad pregunta ella entonces y vuelven a decir y una chica le contesta es hasta la madrugada según el mensaje es hasta la madrugada cuatro amas se supone y muy bien contestado por eso se supone porque si estamos en un estado donde una persona ha cerrado el congreso y hay todo eso no se sabe hasta cuándo dura dure hasta que dure o se arregle el conflicto y ella vuelve a preguntar pese a que la chica le contesta se supone que hasta las cuatro y ella vuelve a preguntar sí pero solo el día de hoy o mañana también vuelve a preguntar y eso me indignó a mí ¿saben por qué? porque yo sentí como que ella está más preocupada ay el toque de queda no podré salir de repente no mañana tengo que ir a hacer compra mañana tengo que trabajar y eso me indignó a mí porque como ciudadanos si estamos pasando por una situación así donde quizás imagínense que él hubiera ganado y el ejército lo hubiera apoyado y nos hubiéramos visto un tipo de Venezuela qué Navidad qué amigo secreto qué compras qué nada está en riesgo el futuro de mis hijas el qué voy a comer mañana qué voy a estar preocupándome y hasta cuándo durará ay es que mañana tengo que salir mañana tengo que trabajar qué voy o sea egoísmo puro y bruto hay gente así paran el tránsito ay dejen pasar están por eso de llegar a su casa no saben que esa persona están protestando por ellos por su bienestar de ellos por eso el Perú tiene lo que tiene entonces yo le contesté yo le dije déjeme verla la 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 contesté 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 ay dónde está ay dónde está todos 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 Maribel dice ah ya le dije Dios es un autogolpe no saben qué significa eso puse yo porque si ha habido un autogolpe y ya la chica le dijo dicen que es hasta las 4 de la mañana pero sólo hoy o mañana le está preguntando entonces yo yo me indigno porque ya le contestó y le vuelve a decir sólo hoy o hasta mañana entonces yo digo por Dios es un autogolpe o sea por qué le digo por Dios es un autogolpe piensen piensen es un autogolpe está en juego el futuro de tus hijos mis hijos todos qué va a pasar no se sabe en ese momento justo que se estaba sucediendo mediodía no ay Dios para qué dije eso no que la velita se sintió mal que la velita se ofendió que no hago a sentir mal a las personas que conteste de forma empática y lo más chiste es que ella a la que yo le contesto y se ofendió porque ella sigue conversando hablando y ella no pero las otras las otras que hablaron por ella ellas eran su sentimiento ellas sentían lo que esa velita sentía ellas sentían el dolor de mis palabras la dureza de mis palabras la falta de tino de mis palabras porque para ellas mis palabras fueron desatinadas fueron duras fueron inapositivas decir por Dios es un autogolpe no sabemos qué significa eso he sido severa he sido mala he sido dura no yo les dije yo solo me he indignado y de ahí otra vez la vela me dice yo nunca me indignaría si mis hijos no saben o no nunca me indignaría yo digo wow en qué país vivo por eso es que hay la clase política que hay yo sí me indigno yo le dije a mi hija de dos años siete meses suyay cuando le digo no es no mamá dice que no ella no sabe por qué es no pero mamá que es más grande sabe por qué no no suyay no se toca el fuego no y cuando ella no entiende me indigno porque mi hija sabe que es no incluso hasta yuliana que tiene un año y tres meses sabe cuándo es no y cuándo es sí porque no lo saben sí el sustento no lo saben pero saben cuando mamá dice no y es sí a esa edad no si mi hijo no sabe yo nunca le diría nada menos me indignaría o sea por eso es que estamos como estamos por eso es que cuando hay ceremonias y los papás están aplaudiendo a sus hijos yo digo te has sentado a preguntarle a tus hijos sobre el tema yo tengo facultad de economía y yo digo los papás le dirán hijita estás estudiando vas a ser ingeniera económica hijita qué tipo de economía estamos a ver dime qué está pasando en el país ¿le has dicho a tu hija para que veas que no te contesta nada? ay mi hijita está estudiando mi hijita está en la computadora mi hijita está en el laptop está haciendo hora ahí pregúntale pregúntale cuánto sabe ahora si tú no sabes te va a engañar cualquier cosa eso es lo triste ¿no? pero si algo sabes o averigua investiga y a ver si te contesta de la misma manera haz eso ya yo no sé nada mi hijo está estudiando medicina a ver voy a averiguar cuántos huesos tiene el cuerpo humano qué es un hermatoma qué es tal cosa hijito qué es esto y si no sabes ya date cuenta por qué caminas leyendo tu hijo somos profesional ojo ser profesional quiere decir que sepas Castillo era magíster en educación ojo yo sinceramente no entiendo no entiendo por qué somos así y lo peor es que alentar eso hace que esta sociedad sea como es cuando el pueblo entienda que la educación empiece en casa que los valores empiezan en casa vamos a cambiar cuando tú entiendas de cómo tú eduques a tu hijo influye en la sociedad vamos a cambiar porque tu hijo conocerá al hijo del vecino del otro y del otro formarán hogar y si tú no le distes valores qué hogar será yo odio odio a esos padres que justifican a sus hijos a esos hijos que justifican a sus padres ahora mismo ay los papás de Castillo están mal y y por qué sus papás no le dijeron hijo qué estás haciendo por qué sus papás no le dijeron hijo haz esto hijo no nos parece ah porque es mi hijo no le digo nada no le critico porque es mi hijo un día vi un noticiero de un niño de 14 años le había metido la mano a una niñita de 8 y las mamás discutían y la madre le decía al chico de 14 el hombre llega hasta donde la mujer lo dispone una niña de 8 años y una madre de 14 justificando a su hijo esas mamás que yo no lo criticaría yo no lo indigno no me indignaría yo sí me indigno por lo que mis hijas y son bebés porque su ella entiende que no es no y me indigno cuando no entiende porque sabe que mamá le ha dicho que no y ella tiene que entender eso porque cuando ellas crezcan yo no voy a justificar lo que si mañana mis hijas son un mal elemento para la sociedad yo no las voy a dejar de amar nunca ni me van a dejar de doler pero espero que siga siendo la persona que soy y diga que paguen lo que hicieron así sean mis hijas así sean mis hijas yo no quiero que las hagan daño y no quiero que ellas hagan daño y yo me tengo que indignar cuando ellas cometan errores cuando se les dijo que algo está mal cuando les dices a un hijo no se agarra dinero ajeno y lo hace me tengo que indignar como puedo decir no yo no me indignaría por eso es que estamos como estamos por eso cada vez la sociedad está más podrida el pueblo es más corrupto el pueblo es más enfermo que políticos quieres dime si tenemos ese tipo de pueblo un pueblo que no entiende que con pequeñas cosas que tú hagas contribuyes yo a mi esposo cuando discutimos porque las pocas veces que discutimos es por la crianza de mis hijas yo por ejemplo le digo a él mis hijas no comen dulce no no es no no me rompes la regla y cuando él le da un dulce no saben cómo me le empalo yo a él mis hijas nunca han tomado gaseosa nunca ellas solo toman refresco o agüita de hierba por ahí cuando les duele su barriguita o han comido algo muy pesado y esa crianza yo la pretendo conservar y cuando él no se opone ahí viene el tema nosotros somos responsables de la sociedad quiero que se entienda eso y a mi grupo de whatsapp si no entienden mi razón que yo ya lo expliqué muchas veces yo creo que es preferible dar un paso al costado yo ya no pienso estar en sitios donde no me siento cómoda ni quiero que la gente esté en sitios donde no se siente cómodo hay gente que se identifica conmigo pero por qué porque sufrí porque lloré porque les conté mis cosas ojo todos tenemos etapas así como he tenido sufrimientos ahora tengo alegrías y también tengo sufrimientos a veces yo les cuento que peleo con mi esposo que discuto pero pero por qué al ser humano le gusta solo escuchar lo malo lo débil y cuando escucha algo bueno que alguien le llame ah eso no me gusta yo soy todo esto yo soy todo esto si tú me quieres seguir que si tú me quieres escuchar escúchame de forma completa no solo cuando Maribel llora porque algo le pasó mal no solo porque Maribel te cuenta su tristeza no todo Maribel como mamá Maribel como persona Maribel como abogada de ahí comenzaron a mandar cosas de Keiko y a mí la verdad me fastidia me fastidia en demasía como esta sociedad se ha agarrado tanto con ese partido político y como se ha enseñado tanto con ese presidente Alberto Fujimori que para mi concepto no fue un mal presidente pero no si tú hablas uy que horror Fujimorista o sea está tan enquistado ese odio y lo más chistoso es que a ese hombre nunca le han encontrado nada en años de años que le han investigado de dinero propiedades la gente se inventa dice una cosa otra cosa pero nunca nada los demás partidos políticos uy que no los han puesto de cabeza para arriba para nada pero se llenan la boca diciendo ahora nomás ¿qué decían para Castillo? no hay pruebas no hay pruebas son dichos pero Keiko ahí sí ahí sí o sea como la gente le gusta interpretar de acuerdo a sus intereses yo a veces no entiendo ahora yo no puedo decir nada porque a mí no soy Fujimorista y si soy Fujimorista me condenan qué chiste de verdad qué chiste el pueblo tiene lo que se merece cuando tuvimos gobernantes buenos que hicieron cosas por el país no lo supimos ni valorar los últimos gobernantes que hemos tenido pésimos y qué pena que este señor siendo tan habiendo sido pobre habiendo pasado por cosas no haya aprendido de eso que 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 sus valores no hayan sido tan fuertes que haya primado más su ambición porque mi papá siempre me decía cuanto más pobre más corrupto eres porque has pasado tanta necesidad que a veces quieres solventarte de eso pero yo creo que no es una regla porque también Acuña Acuña tiene bastante plata y sigue metido en cosas por más y más poder yo creo que lo importante es tu crianza eso es lo más importante pero bueno chicas ojalá que las que me entiendan sepan comprenderme que lo único que me importa es que esta sociedad mejore cambie para bien dejar de victimizarnos dejar de de echarle la culpa al otro dejar de de no asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos no yo no sé no 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 nadie te pide que seas abogado pero hay cosas mínimas pues que tienes que saber y que son indignantes que una persona adulta no sepa que adulto eres que guías un hogar una familia si hay cosas mínimas que no sabes como guías a tu familia como guías a tu hogar un día yo subí a un carro y el chofer estaba comiendo comiendo y yo dije ahorita bota la cáscara por la basura por la ventana yo ya estaba dispuesta a llamarle la atención y decirle no se bota en la calle la basura y el señor lo metió en una bolsa y lo guardó y yo me quedé sorprendida le dije señor le felicito le digo yo estaba esperando que usted lo bote en la calle en la basura y me miró y se rió si antes lo hacía me dijo señorita hace tiempo yo me acuerdo era más joven bueno enseñaba en la universidad de cono norte me dijo hace tiempo yo lo hacía señorita pero de que mi hijito entra al nido me dice papá no se bote la basura en la calle eso es lo que le dije en un inicio el hijo puede educar al padre si es que el padre no supo educar al hijo así que no digamos ay los hijos no tienen nada que ver los padres no tienen nada que ver si somos familia y como familia nos tenemos que cuidar enseñar educar hacer mejores e indignarnos no a solapar como es eso que yo no me indignaría si mi hija hace daño me voy a indignar si mi esposo hace daño me voy a indignar porque es mi familia es mi hogar y quiero que sean lo mejor la mejor versión que puedan así como quiero que en otras familias también sean mejores pero no acá no ay no no digas eso lo hace sentir mal ay no porque ay no o sea la otra vela no dijo nada pero ellos ya estaban ya ellos ya se acongojaron por ella la otra vela contestó ay acá la tengo contestó normal ni siquiera dijo ay lo siento fue una pregunta no nadie siguió hablando lo más normal las otras ya estaban apenadas y ¿sabe por qué le digo eso? porque basta que una dice otra la otra ay sí que fue muy fuerte esa es la sociedad variopinta esa es la sociedad con diferentes pensamientos qué tristeza que tengamos esta mujer presidenta qué tristeza que haya pasado esto con este señor Castillo qué tristeza que el Perú y la sociedad no entienda que todo depende de nosotros y que el poder radica en el pueblo y que para elegir nosotros tenemos que saber elegir no es lo que creo lo que pienso yo siempre a mis estudiantes les digo cuando ustedes elijan vean cómo esa persona es como profesional como familia como amigo eso dice mucho Cayita una página de las que ahora abundan en internet y que yo veo carteras solicité carteras en esta página y con ustedes los voy a abrir espero espero que no sean feas pero lo que sí estoy viendo es que son liliputienses son bien chiquitas ay chicas ojalá me entienda lo único que quiero es que este país cambie y este país no va a cambiar mientras que tú le digas sí mi amor sí papito no no sabes no importa esa crianza Dios mío que tanto daño hace y esta cartera es bien chiquita wow les juro que yo pensé es bonita es bonita pero les juro que yo pensé que era una cartera grande o sea que entraba un cuaderno no sé es mi mano miren ay ese es el tema del internet bueno es como un morralito mostaza yo pensé que esto entraba en mi brazo y esta cosa costó tan caro cuarenta y tanto no sé qué robo aprenderé es que deben decir las medidas 10 centímetros por 12 deben decir el modelo es bonito pero sinceramente es bien enano ahora ni sé si es lo que he pedido porque está con mi celular grabando ay dios todas estas carteras son muy lucidenses chicas qué voy a hacer qué voy a hacer he sido estafando con mis carteras entonces consejo chicas no compren carteras por internet porque no son lo que parece esta cartera también es enana es de que son bonitas son bonitas miren está bonito esta cartera solo que son lily puts miren o sea yo pensé que eran así al hombro chicas estas son de mano son para jugar y yo que soy una mujer grande necesito carteras grandes bueno qué se va a hacer ya está ya piensen esta cartera la salía horrible está bonita esta carterita pero es una chiquitita que puedes llevar acá nada estas son carteritas de mano nada más dios mío dios mío las chicas usan estas carteras ahora y mi última cartera solo tres la compré acá yita no me acuerdo y esta última cartera que también es una ninguna es de ay les juro que eran carteras para mi hombro yo les juro que pensé que eran carteras para mi hombro o sea ponerme en el hombro a mi me gusta ir al hombro mi cartera pero estas son carteras de mano enanísimas enanísimas dios qué horror y he hecho varias compras chicas están por llegar varias carteras qué desgracia miren esa carterita uy con tu culcito machucito qué voy a ir esto en la mano de mi de mi estos son de mano escucha ya fui bueno ya regalé mi plata tiene tres compartimientos y es una carterita de mano yo pensé que por acá entraba mi hombro la verdad es que se ve tan diferente cuando ellas los muestran no es que tendrán manos chiquitas bueno no sé pero de que está bonita están bonitas qué les parece chicas mis carteras bonitas no de que están bonitas están bonitas esta esta es una beige esta es una verdecita están lindas están lindas para algo servirán y esta que es la más chistosa esta es la chiquitita esta es para misui para que juegue ya bueno estas son tres carteritas que he comprado ahora último ahora les muestro dos más un ratito velas voy a poner pausa ya y estas acá las compré en otra página esto ay no recuerdo como se llama esta página esto me costó esas carteras no me acuerdo chicas 70 100 101 me contaron 70 otros 50 otros no me acuerdo pero esto si recuerdo me costó 8 soles monedero tarjetero este rosado y este guinda y este guinda está bonito linda miren 8 soles está bien pero bueno debe estar menos esto bueno ni más carteras que no los vea 8 soles cada uno ay Dios esto es una enanura Dios Dios mío ha sido estampada tan chiquito ay que desgracia ay este es un morralito miren esta cosita es un lili pu bueno lo llevará como morral pues no ya pero siquiera tiene asal largo este es un color rosa que me encanta dos he pedido de esto a ver el otro el otro ahorita sale mi esposo y me va ay que cosita mire si para ti mi amor mira chucucito para ti te gusta toma anda muérdelo toma hijita esto me ha costado 40 cada uno si no me equivoco ay señor ya pues ya está ya lo compré 40 cada uno y ay al fin una cartera no tamaño normal pero es beige nooo esta fea mala elección ya está mordiendo la cartera ay no esta cartera es horrible esta cartera no ni más de verdad que ya tengo varias carteras en camino esta cartera es una cartera ay rarísima pero por lo menos tiene la manga larga no grande que paso con esa cartera porque la pedí me hizo no juicio está horrible es un color que no uso tampoco aquí algo así ay chicas que pena y ahora mis dos últimas carteras no una me faltaba una dios mio si a alguien me gusta no creo que me toco si me cuento toda esa cartera esta si me gusta tania se llama la tienda yo es nervosa acá a ver vamos a poner acá de ahí lo corto porque estoy contra el tiempo esta si me gusta miren por ejemplo si esta esta bonita y eso que no le tuve tanta fea a esta no le tuve tanta fea y miren esta mejor que la otra le han puesto acá el nombre de tania esta me gusta más pero esa cartera de allá no me gusta nada esta me costó 50 es que las carteras me han costado así 50 40 y tantos esta no se cuanta esta es grande pero a mi no me gusta chicas no es mi estilo no 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 la voy a regalar definitivamente la voy a regalar a mi amiga secreta no porque mi amiga secreta no creo que le guste esto no se es que no tengo mucha gente que regalar cosas bueno lo voy a regalar porque no ni es un color que uso tampoco que pena bueno chicas esas fueron mis compritas de carteras en línea y y ya este nos estamos viendo en otro video que pena no había carteras que me gustaran bueno chicas las dejo y espero que me hayan entendido en este video un besote se cuidan que me gustan que me gustan